Hola que tal gente, soy Sajona y le doy la bienvenida a un nuevo vídeo, en este caso un nuevo capítulo de Stranded Deep. Continuamos con la serie, recordad que ayer subí un capítulo en el cual mi primer objetivo era crear el ahumado o el ahumador, que era súper importante, ¿vale? para el tema de tener más carne y demás, ¿vale? Pero antes de continuar gente, quiero agradecer enormemente a todas esas personas que están cogiendo ese momentito de verdad en dejar un like, un me gusta, que no les cuesta absolutamente nada, de verdad, muchas gracias por apoyar la serie, sinceramente os lo digo de corazón. Muchas gracias y por supuesto a todas esas personas que les gusta este contenido, decide suscribirse y quedarse por aquí. Muchas gracias también, de verdad, muy muy agradecido y como no a esa gente que siempre está ahí apoyándose, suba lo que se suba al canal. Gracias hermanos, sinceramente siempre me tomo este momento porque creo que como mismo ustedes lo toman, yo también debo de tomarlo porque que mínimo que agradecerlo de corazón, ¿no? Pero bueno gente, vamos a lo que vamos porque en el capítulo anterior mi idea, mi propósito era intentar crear la balsa, nos creamos estos dos neumáticos, ¿vale? O sea, esta, perdón, estos neumáticos y las bolas y justo cuando me desconecté nos habíamos quedado ya a nivel 4, ¿verdad? Sí, a nivel 4 de construcción que para subir el nivel aumentamos un poquito más lo que venía a ser la casa, ¿vale? Si no has visto los capítulos anteriores y quieres entender este, sinceramente te lo aconsejo, ¿vale? Por cierto, un momento porque estoy teniendo problemas de hidratación, ¿vale? Es que aquí no hay hojas, tíos. Yo decía, estoy teniendo problemas de hidratación y es que no hay agua, pero es que pensé que tenía hojas y no tenía hojas, ¿vale? Hay gente que me ha preguntado que cómo funciona lo del agua, muy simple, ¿vale? Como habéis visto, pero siempre tiene que tener bajo el coco hojas, ¿vale? Cuando se acaben, pues la vuelven a poner como acabamos de hacer. Pero bueno, vamos a lo que vamos y ya les digo que el propósito para hoy es crear la balsa, ¿vale? Vamos a intentar crearla, mejorarla, por supuesto, porque ahora mismo la tenemos así y esto, gente que se ve súper feo, van a ver cómo va pillando forma poquito a poco, ¿vale? Por aquí tengo... ¡Uy! He cogido la caja. Por aquí tengo una caja, creo recordar, con cuerda. Aquí está, ¿vale? Cuando te cuerda. Y por aquí había, creo que bastante... ¡Ah, mira! Lo tengo encima, ¿vale? Bastante fibra. Que esto viene bastante bien. En el momento en el que queramos fibra, ¿vale? Si no hay yuca, que la yuca ahora os lo muestro, ya saben que cogiendo estas cositas de por aquí chiquititas que van naciendo, pues tenemos, ¿vale? Y si no, la yuca. La yuca lo que pasa es que una vez que te lo cargas tienes que volver a esperar a que vuelva a salir, ¿vale? Que aquí también hay fibra y viene bastante bien para hacer cuerdas, ¿vale? Vale, ya que tenemos para hacer los barriles, como queríamos, o sea, la base de la balsa. La balsa no, aumentar un poco más la balsa. Nos vamos a construcción, nos vamos a vehículos, ¿vale? Y nos venimos aquí, ¿vale? Y a ver si aquí... No, la vamos a tener que arrastrar un poquito hacia el agua, ¿verdad? Sí, la vamos a tener que arrastrar, no hay problema. Este no es problema, le damos a la C, ¿vale? Y buscamos aquí los barriles. Nos acercamos a ellos. A ver, nos tenemos que poner aquí, con todos los tres, ¿vale? Y vamos a ponerlos por aquí. Perfecto. Y ahora estos otros tres barriles, ¿vale? Los ponemos por aquí, ¿vale? La balsa, una vez esté hecha, nos la vamos a llevar y del tirón vamos a volver a poner otros tres barriles por aquí, ¿vale? O sea, seis barriles en total. Tres por aquí y tres por aquí, ¿vale? Y lo que os decía, mirad, vamos a sacarla de aquí, que no quiero que se vaya. Ahora que va pillando forma. Sé que así se ve bastante fea, gente, pero de verdad van a flipar una vez esté terminada, van a flipar. ¿Vale? Vamos a pillar. Tengo que encontrar agua, ya esto está, lo del agua. Vale, aquí tenemos un poquito de agua, perfecto. Y ahora nos volveremos a hidratar. Lo que decía, ¿vale? Aquí tenemos bastantes chapas. Venimos aquí y mirad, ya así solo va pillando forma, ¿vale? Nos va a hacer falta más chapas, por supuesto, pero poco a poco. ¿Vale? Y ahora sí parece más una balsa, ¿lo ves? Esto no va aquí porque esto no es de la balsa. Pero ahora faltaría que poner dos chapas más aquí adelante, ¿vale? Y del tirón pues ya se parece más una balsa. O sea, obviamente yo haría un 3, ¿vale? 3x4 sería, ¿no? Porque sería 3 de ancho y 3 de largo, ¿vale? O sea, no, perdón. Un 3x2. Me estoy equivocando. Un 3x2 que sería 3 de ancho y 2 de largo, ¿vale? La balsa. ¿Qué es lo siguiente que no deberíamos de hacer? Pues en teoría, a ver si ya esto pilló más agua. No, ¿verdad? Que ahora mismo me va a volver a dar sed. Sí, ya ha pillado justo, perfecto, que ha hecho el sonido. ¿Vale? Y lo que os decía, ¿vale? Pillamos aquí esto, dos hojitas más. Y la ponemos aquí. Ahora ahí está, para tener siempre agua. Eso es importante. A lo que iba, gente. Ya no me quedan más chapas, ¿vale? Por mucho que quiera, ahora mismo no puedo seguir con eso. Entonces, lo siguiente que no deberíamos de hacer de aquí sería, que no sé si vamos a tener, ¿vale? Para eso sí es verdad que no vamos a tener que ir a otra isla, sí o sí. Es la vela, ¿vale? Para la vela nos hace falta trapos, que no tenemos, y palos. Y el timón. Estas son dos cosas importantísimas que tenemos que tener. Y como mínimo, un docel de balsa, ¿vale? Sí o sí, tenemos que tener mínimo estas tres cosas. Y el ancla, por supuesto. Pero el ancla todavía, dentro de lo que cabe, si llegamos y empotramos la barca, podemos escapar. Pero bueno, el ancla también es importante, gente. Muy importante, de hecho. Esta etiquetadora salió en una de las cajas, ¿vale? Y sirve, para el que no lo sepa, sirve para nombrar las cajas, ¿vale? Le damos un clic directamente en la caja. Yo que sé, aquí, por ejemplo, podemos poner madera, ¿vale? Y la renombramos. Y ya, ¿ves? Con el cursor, sin necesidad de abrir, como estamos haciendo constantemente así, ¿vale? Es más, aquí, que ya esto lo tenemos bien separado, bien organizado, ¿vale? Que lo hicimos en el capítulo anterior. Esto sí que lo renombramos y ponemos piezas de motor, ¿vale? Y a esto igual. Piezas de motor, ¿vale? Y ya solo con mirar las cajas sabemos de lo que es cada caja, ¿vale? Sin necesidad de acercarte aquí y tener que estar abriendo, ¿vale? Mira, un mero. Barriles no, pero meros sí que hay. Un mero gigante. Que usamos así. Y este nota para un poquito, ¿eh? La verdad. Y si pillamos algún pez león, que sepan que con el pez león podemos hacer repelentes de tiburones. Lo cual viene también bastante bien. Perfecto. Te notas, parece que no, pero notamos unos buenos filetacos, ¿eh? Vamos a ponernos enseguida a cocinar allí. Y nos hidratamos un poco más. Y lo que vamos a hacer es prepararnos, ¿vale? Para irnos a la otra isla. Y ahora sí, intentar... Uy, qué susto. Intentar buscar tela, ¿vale? Prioridad ahora mismo tela. Para poder hacer la balsa decentemente, ¿vale? Porque necesitamos mínimo 3 de tela, ¿verdad? Mínimo 3 de tela, construcción, vehículos. Y sería entonces, como dije, que sería uno de tela la vela. Uno de tela también el timón. Y uno de tela también, pues sería mínimo esto, ¿vale? O sea que sí. Necesitamos mínimo 3 de tela. Mínimo. O sea, lo ideal sería sacar más. Y eso seguramente lo vamos a encontrar, pues, en los barriles. O sea, en los barriles en los barcos, perdón. Venga, vamos a colocar aquí la carne. Son dos, pero son dos bastante gorditas. Y ya del tirón vamos a volver a prender esto. Nuevamente la hoguera. Y ya les digo, gente, que sinceramente el juego está muy guapo. Hay mucha gente que me está diciendo que cómo lo tengo en español. Si es que en Steam sale que el juego está en inglés, ¿vale? En Steam sale que el juego está en inglés porque recibió una actualización recientemente, ¿vale? El juego lo han actualizado hace poco. De hecho, lo podéis encontrar tanto para la Play 4 como para la Xbox, ¿vale? Y para PC también. Y lo han actualizado hace poco. Por eso ahora mismo solo está en Steam sale en inglés. Pero si lo compran lo pueden cambiar en el idioma, ¿vale? Se vienen aquí a opciones. No me acuerdo dónde era, ¿vale? Pero se puede cambiar por aquí sin ningún problema. A ver dónde era. ¿Dónde era, tíos? Que no me acuerdo. O era en el menú. Bueno, no me acuerdo, gente. Pero como ven, el juego está totalmente traducido al castellano. Lo cual está bastante, bastante bien. Míralo aquí, ¿vale? En general, idioma español. Y ya está. Y además te lo pone, entre comillas, oficial. O sea, que perfecto. O sea, entre paréntesis. Un pequeño truco, ¿vale? Que les recomiendo cuando vayan a salir, como voy a hacer yo ahora, ¿vale? Mirad, esto por ejemplo me lo voy a poner ahí. Es que se lleven siempre cajas, ¿vale? No muchas. Llevaros un mínimo de dos o tres. Porque luego eso es algo que sinceramente os va a sobrar, ¿vale? El tema de las cajas. Mirad, papas, estas se me han podrido, tío. Las voy a tirar aquí a ver si desaparecen. Las cajas es algo que les va a sobrar verdaderamente. Pero si os la lleváis, tenéis más huecos, ¿vale? Tened en cuenta que este es nuestro inventario. No tenemos mochila ni nada. Pues una caja son tres huecos más, ¿vale? O sea, triplicamos huecos, básicamente. Ahora van a ver a lo que me refiero. Por ejemplo, aquí vamos a poner esto y esto, ¿vale? Esto obviamente no me lo voy a llevar, no es necesario. Esto sí me lo voy a llevar para intentar cargarnos los cangrejitos que nos molesten al inicio. Y listo, ¿vale? Y ya nos vamos a llevar esta caja, ¿vale? Esta caja voy a sacar todo esto, exceptuando eso, ¿vale? Y vamos a tirar todas las piedras aquí. Así que esta caja me la llevo. Esta también me la voy a llevar. Y esta también me la voy a llevar, ¿vale? Y mirad todo, o sea, tened en cuenta que dentro de cada caja tenemos tres huecos más. Así que eso es súper importante, gente. Vale, pues gente, nos vamos a comer todos estos filetacos, ¿eh? Del tirón, ¿vale? Este no lo guardamos para el día siguiente. Vamos a apagar la oera, ¿vale? Lo que os dije, para ahorrar leña, siempre importante. Bueno, sí, me deja, claro. No sé qué pasa ahora. Vale, perfecto. Vamos a guardar y a dormir, que se va a hacer de noche. Y partimos a la fresca, ¿vale? Nos vamos para la otra isla. Voy un poco asustado porque no llevamos muchas cosas, ¿vale? Pero bueno, que sea lo que sea. Siempre lo que os dije, tened en cuenta la isla. No os perdáis, ¿vale? Es muy importante. Si tenéis brújula, mejor, ¿vale? Vamos a esta isla. Recordad que en el capítulo anterior habíamos venido aquí y nos creamos un pequeño campamento, ¿vale? En el cual, pues, nos creamos una hoguera, una tienda para dormir y todo esto. Y dejamos pendiente por explorar la isla en sí y los barcos que estaban allí, ¿vale? En este caso vamos a explorarlo, que nos hace falta, y ver si sacamos la tela, ¿vale? Que la tela es súper necesaria. Vale, tíos, pues vamos enseguida a mirar este barco, que este sí que no lo había... Uy, 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 no, no, espera, 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 que a mí va a ir para allá. Vale, vamos a dejar aquí las cajas. Esto es lo primero que deberíamos de hacer siempre, ¿vale? Y no sé yo si me va a rentar hacerme aquí una de estos de agua, tíos, la verdad. Porque es que tomar mucha agua de coco también es malo, ¿eh? Te da diarreas. Vale, perfecto. Venga, con un cuchillo que vayamos bien, ¿vale? Si hay bidones, lo tenemos en cuenta y con esos bidones, con los barriles que están aquí, ya del tirón, cuando tengamos todo hecho, lo que viene a ser la vela, el timón, el ancla y demás, ya tiramos del tirón hacia aquí para completar la balsa, ¿vale? Ojo, porque aquí vamos a encontrar un montón de cajas, ¿vale? Así que lo ideal... Mira, aquí hay barriles, perfecto. Uy, y un tiburón. Aquí hay barriles, así que de lujo. Tenemos un objetivo para venir cuando tengamos el timón y todo, ¿vale? Ojo con eso. Eso pica y la picadura de eso es la hostia, gente. Tener cuidado con eso. Eso es un pez león. Te perjudica, igual que el de una serpiente, más o menos. A ver si podemos pasar sin que nos pique. Va a estar complicado. ¡Ay, qué susto me ha pegado este, por Dios! Va a estar complicado. Ya le digo yo que yo me pego más susto en este juego, tíos. Ah, sí, bueno, podemos pasar. No problemón. Yo me pego más sustos en este juego que si estuviese jugando uno de terror, tíos. En serio, ¿eh? Uf, chaval, el tiburón. Corre, 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 corre. Vale. Uf. Uf, el tiburón, locos. ¡Márchate! Vale, a la que se dé la vuelta mi lanzo. Si tienen la música del juego, que por cierto está muy guapa, ¿vale? Si tienen la música del juego activada, siempre os va a avisar cuando esté el tiburón cerca, ¿vale? Corre, 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 corre. Vale, perfecto. Ahora vamos a mirar qué es lo que nos ha dado estas cajas. Para no mezclarlas, vamos a tirar aquí. Vale, mira, esto nos viene bien. Vale. Pues aquí vamos a empezar a guardar todo esto. Teníamos uno con cuerdas, si no recuerdo mal. Aquí está. Así que aquí ponemos la cuerda, ¿vale? Vamos por el otro lado. Las tablas también nos tenemos que llevar, que esto también es bueno. Vamos a ver, porque este barco no lo había visto nunca, tíos. Uf, una serpiente allí, tío. Una serpiente... Las serpientes marinas también son muy venenosas, ¿eh, gente? Cuidado. Espérate, este sí lo había visto. Este tiene un montón de cajas. Vale, espérate, espérate. Déjame coger un poquito de aire. ¿Vale? Y nos metemos aquí. Venga, desde el tirón. Ah, no. Oh, este no lo había visto. Este no lo había visto, pero mira, ya tiene una caja. Lo cual viene bien. ¿Sólo una caja? ¿En serio? ¿Sólo tiene una caja? Vale. Qué susto, tío, lo de... Los días sobrevividos. Vale, solo veo una caja. Nada más. Sí, solo una caja, gente. Así que vámonos de aquí. Y vámonos al otro barco. ¿Qué tendrá? No lo sé. Después la miramos. Vamos al otro barco. Lo tenemos aquí al lado, precisamente. Y espero que este sí que tenga tela, gente. Aquí nos hace falta tela, tíos. Vale. Por aquí. Abre la puerta. Y la tela, perfecto. Raciones de comida, que me viene ahí pintado. Y todo esto. Vale. Pero hay mucho más. No sé si queda otro barco por allá. Que me da que no, eh. Mira, esto también me viene bien. Vale. Pues nada. La verdad que por aquí no hay barcos, tío. Que esta isla también es bastante pequeña, eh. Esto se ha dicho. ¿Esto qué es? Aquí no hay nada, ¿no? No. Esta isla es bastante, bastante pequeñica. Vale, pues antes de irnos, nada. Llevarnos cositas de esta. Vale. Que no viene bien. A ver si hay alguna yuca por aquí. Para que vean lo que os comenté. Que la yuca tiene bastante, ¿vale? Tiene bastante para hacer hojas. Pero mira, aquí. ¿Lo ves? Esto lo das. Le das. Y de aquí cae una fuenta, ¿ves? Y si no, pues empieza a tirar de esto pequeñito que hay por la isla y ya está. Vamos a llevarnos de esto. Que la cuerda es una cosa que se consume bastante. Esto también lo voy a llevar. Y si encuentro otra vez la hierba pi. Y mírala aquí. Me la llevo también. Perfecto. Esto para los antídotos, tío, no tiene que, vamos, que ni pintado. Además, es súper importante. Porque la picadura de una serpiente, las serpientes apenas se ven, ¿vale? Están camufladas. Y pasas al lado y apenas las ves, ¿vale? La patata me la voy a llevar. O la papa, como si es en mi tierra. Me la voy a llevar. Y vamos a hacer un pequeño huerto y lo vamos a plantar. Lo que pasa es que la isla en la que estoy, ya les digo yo, que no me gusta mucho. Yo me iría, ¿eh, gente? Me gustaría saber si ustedes se irían también. Sinceramente. Yo me lo estoy planteando seriamente. Irme a una isla grande. No a una isla pequeña como estamos. Ir no a una grande es lo que yo me estoy planteando seriamente. Vale, pues voy a poner la balsa por este lado de allá. Y la próxima isla que vamos a ir es a esa del fondo. Esa isla es más grande, ¿vale? O sea, me tengo que refrescar ya, como os decía en el capítulo anterior. Él está remando bajo el sol. Por eso me fui a la fresquita para allá, para el otro lado, ¿vale? Haremos lo mismo incluso cuando vayamos a ir a la isla grande. Pero nos vamos a ir para aquella isla grande, ¿vale? Porque me da la sensación de que allí vamos a tener mejores cosas, tíos. Casi seguro, ¿vale? De hecho, en la que hago los directos en Twitch, vivo en una de esas grandes, ¿vale? Así que vamos a poner la balsa por este lado para luego no perdernos y no desubicarnos. Tengo que refrescarme ya, lo sé, hermano. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Se me va a virar hasta esto, loco. ¡Uh! ¡No veas! ¡Chaval! A ver, parte esto rápido. Vamos a recargarlo y nos vamos a refrescar en la casa, ¿vale? Que es la clave, tíos. Por eso, mientras tanto, bueno, vente para acá rápido. Y nos metemos en la casa. ¡Uf! Chaval, cómo nos estaba tostando el sol. Mirad cómo sube, ¿lo ves? Aquí sube súper rápido, me acabo de dar. Bueno, vamos a tirar las cajas aquí, mientras tanto, y vamos a ir ordenando. Vale, esto por ahí. Vale, esta se viene para acá. Espérate, déjame tirar todas estas así. Esto aquí suena un poco locura. Vamos a pillar la máquina esta, ¿vale? Y esta, espérate, déjame tirarla aquí. Déjame sacar todas las piezas estas. Y vamos a llenar las cajas a fuego. Primero. Vamos, mira. Y va a... Vale, pues esta la sacamos y la ponemos aquí afuera para llevarla después, ¿vale? Y esta nos la llevamos de expedición, ¿vale? La dejamos aquí, que está vacía. Mirad qué curioso, esto no lo sabía, ¿eh? La linterna esta, ¿vale? La podemos tener siempre encendida. ¡Cómo mola, tíos! Vale, esto no lo sabía, ¿eh? La tiré aquí. Esta la encontré en la otra isla. La tiré aquí y mirad, se queda iluminada. ¡Qué guapo! ¡Qué guapo, tíos! Bueno, vamos a hacernos aquí entonces la hoguerita, ¿vale? Para empezar a poner las sardinitas un momentito. Porque la verdad es que ya está empezando a apretar el hambre, ¿vale? Mientras tanto, que hay gente que me dice que no haga tantos cortes, tengo que decir que los cortes que hago, por ejemplo, porque estoy ordenando, porque estoy haciendo un trayecto largo en el cual no estoy comentando y porque no está pasando absolutamente nada, y por eso hago ese tipo de cortes, ¿vale? No se preocupen que las cosas importantes que tenga que comentar o que yo sepa que os puedo aconsejar o lo que sea, y os lo tengo que decir, eso no lo voy a cortar. O si pasa algo interesante, por supuesto, eso no lo voy a cortar, ¿vale? Hago los cortes porque si no tardaría muchísimo en avanzar en este juego en cosas que considero que realmente no tienen ningún tipo de importancia, ¿vale? Vale, vamos a crearnos la vela, pero necesito... Esperad que se acaba de hacer la comida, gente. Y lo primero es lo primero, ¿vale? Entonces, perfecto, porque comemos ahora con la misma. Vamos a apagar el fuego, como dijimos. Es importante, déjame que tengo que comer primero. Apagamos el fuego para ahorrar y dormimos, ¿vale? No lo dejamos encendido durante la noche. Y ahora ya del tirón, por la mañana. Vamos a ver cómo estamos. Nos hidratamos un poquito. Vale, ponemos una hojita más de palma aquí abajo. Y del tirón, tíos, vámonos a hacer lo que tenemos que hacer, ¿vale? Pidamos el martillo. No, esto no. El martillo, por favor. Ahí está, ¿vale? ¿Ves? Esto es lo que tenemos que ordenar, ¿vale? O tengo que ordenar. Porque no puedo dejar todo esto tirado por aquí. Y necesito ¿cuántos palos? Dos, vale. Vamos a pillar los dos palos. Y vamos a ponerle la vela aquí. Bueno, pero claro. Claro, claro. A mí me hubiese gustado... Es que necesito una chapa más, tíos. Para poner la vela. Necesito una chapa más para poner la vela. Por lo pronto, entonces voy a poner el timón, tíos. Vale. Voy a poner el timón. A ver, vente para acá. Y voy a poner el timón, ¿vale? Porque el timón se va a quedar en el centro. A ver si me deja, porque a veces es un poco engorroso. Hay que estar moviendo la balsa de un lado al otro. A ver, ¿te quiere venir? Mire, que no la quiero llevar muy para allá porque me da miedo que se la lleve el viento, tío. Vale, aquí. ¿Vale? ¿Por qué la pongo aquí? Porque ahora por aquí, ¿vale? Va otro de esto, ¿vale? Y aquí va el toldo y aquí va la vela. Entonces, mientras estamos en el timón, ¿vale? Que lo tendremos así. Vamos protegido con el toldito de la balsa, ¿vale? Y de esa forma, evitamos tostarnos de como nos solemos tostar cuando vamos a hacer algo, ¿vale? Espérate que no me deja ahora... Eso es. Me dejaba salir. Vale, vamos a volverla a poner aquí. Anda. Y ya les digo que sin el ancla todavía podemos, ¿vale? Intentar irnos a algún lado que yo no aconsejo, ¿vale? Mi madre. Que la vuelco y todo. Bueno, déjala así. Así está bien, ¿vale? Así de aquí no se va. De aquí no se va. Pues me haría falta mínimo una chapa más para ponerla aquí adelante, ¿vale? Porque la vela obviamente no la voy a poner aquí. ¿Vale? Aunque no la puedo crear ahora porque lo acabamos de emplear aquí, pero bueno. Una chapa más porque ahí tengo una, ¿vale? Y como decía, nos hidratamos bien. Y nos preparamos, gente, para tirar a la otra isla, ¿vale? Aplorar el barco. Espérate. Esta caja no, por favor. El martillo vamos a dejarlo aquí. Y fuera de cámaras tengo que ordenar todo esto, tíos. Fuera de cámaras. ¡Uh! Yo con iba a ir para la otra isla ahora empieza la tormenta, tíos. Esto lo dejamos aquí en casa, que esto no lo quiero para nada. Vale, ahí se queda. Y viene la tormenta justo ahora, tíos. Justo ahora que tenía yo pensado de irme. Claro, es que así no me puedo meter en el mar, tíos. Como ahora mismo, sinceramente, no es muy difícil lo que estamos haciendo. Ya que, por ejemplo, si vamos a esa isla, sabemos que esa isla es de aquí del tirón, ¿vale? O si vamos para aquella, sabemos que de aquella venimos directamente a esta, ¿vale? O de esa a esta. Voy a dejar la brújula aquí y voy a dejar un hueco más para la planta pi, ¿vale? Creo que se llamaba pi, ¿verdad? A ver, yo le digo pi, pero es pi pi. La planta pi, ¿vale? Es lo que nos hace falta. Llevarnos por si una serpiente nos pica, que es muy probable que en esa isla que vayamos ahora hay serpientes. Casi seguro, ¿vale? Así que la brújula se queda por aquí. Ahí está. Lo bien colocáis. Poco a poco le vamos cogiendo el truquito a esto para colocarlo, tíos. A ver, en lo que se va la tormenta, gente, vamos nosotros a aprovechar. He aprovechado, ¿vale? Que no lo he grabado, pero he aprovechado y he, mirad, he puesto aquí fibra y cuertas, he puesto aquí herramientas, he puesto aquí piedras, ¿vale? Para tener piedra por ahí por si en algún momento nos hace falta algo rápido y tal y no volvernos locos. Y poco más, ¿vale? He ordenado eso ahí un poco. Y ahora voy a intentar crearnos, tíos, los huertos, ¿vale? Vamos a construcción, vehículos y agricultura, ¿vale? Y en agricultura, cuatro palos. Mira, y ahora justo se va. Ahora ya que me iba a liar yo con esto, ¿sabes? Pues nada, gente. Pues nos vamos nosotros a lo que vamos, ¿vale? El hacha y cuatro cajas. Con esto, gente, vamos sobradísimo, ¿vale? Cuatro cajas vacías y triplicamos espacio, ¿vale? Eso es muy, muy importante. Y nos vamos para aquí, nos vamos para aquella. A ver si nos perdemos. Más nos vale. Yo lo que hago normalmente para no perder la ubicación, porque perderse aquí es muy fácil, ¿vale? Es dejar la balsa justo en la dirección en la que vengo, ¿vale? Como no llevo la brújula, les recomiendo que hagan eso. Cuando vayan a una isla pequeña o de la cercana a la vuestra, que van sin brújula y tal, intentad dejar la balsa justo en la misma dirección en la que vienen. Y ya saben que cuando se vayan, tienen que salir en esa dirección. En línea recta llegáis a vuestra isla, ¿vale? Tened eso muy en cuenta para que no se pierdan, gente. Mirad aquí. ¡Oh, mirad ya! Aquí hay tela. Aquí hay telita, tíos. Dos de tela solo aquí, ¿sabes? Y una chapa. ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! Vale. Pues, gente, ya está. Tenemos la isla nuestra cerca. Lo que os comentaba, ¿vale? A ver, vamos a poner esta ración aquí. Y lo que os comentaba. Pillamos todas estas cajas, ¿vale? Triplicamos espacio en el inventario. Esta también nos la llevamos. Y esta también nos la llevamos, ¿vale? Y sobraos, tíos. Pillamos el remito. ¿Vale? Y sacamos para acá. Y listo, gente. Y nos vamos cargadetes para casa otra vez, ¿vale? Y de esa forma, pues, siempre que vengamos a una isla, vamos más cargados. Eso sí, esta vez es un poco más pesado todo el tema de estarnos trasladando y tal. Por el simple hecho de que, claro, en esta balsa, tíos, queráis o no, se hace muy, muy pesado. Pero van a ver la diferencia en cuanto tengamos nuestra pequeña balsa creada. Y ya, por lo menos, tío, tenemos para el toldo, que uno solo aunque sea, pero ya tenemos suficiente. Y para la vela, ¿vale? Así que perfecto. Y para la ancla, por supuesto, también llevamos, porque al final fibra tenemos un montón. Y, obviamente, al estar cogiendo en las islas estas que estamos cogiendo por los lados, la fibra de nuestra isla, la yuca y todo eso, le estamos dando la opción a que siga creciendo. Así que genial. Vale, pues vamos al lío. Vamos a poner esta balsa bien aquí. Bueno, bien, medianamente bien. ¿Vale? Y ahora sí que verdad que vamos a pillar que tenemos las chapas encima y nos vamos a poner, como dije, esto por aquí del tirón, ¿vale? A ver si no está para el otro lado y ya lo bordaríamos. Lo bordamos, de hecho, perfecto, tíos, perfectísimo. Vale, perfectísimo, gente. Me he equivocado. En verdad, esto, ¿vale? Iba aquí. Pero bueno, no pasa nada, gente. La vela sí que la vamos a poner en el centro, ¿vale? Porque aquí van los dos barriles, como habíamos comentado, ¿vale? Estos dos de... O sea, tres de barriles que tenemos en la otra isla, ¿vale? En la que tenemos enfrente de uno de estos lados es. Y otros tres que había en otra otra isla, pues ya tendríamos los seis por aquí, ¿vale? Y el timón iba en el centro, pero bueno, no pasa nada. La vela sí que la vamos a poner en el centro y ya cuando tengamos más cela, pues obviamente la podemos cambiar, ¿vale? Vehículos, nos vamos aquí. Y aquí la vela, ¿vale? La ponemos así, perfecto, ¿vale? Y esto, vamos a buscar palos. Palos, me faltan solo dos palos, ¿en serio? Vale, ahora pillamos aquí esto. Construcción, vehículos. Esta parte de aquí, esta y esta, ¿vale? Perfecto, chavales. Perfecto, ¿lo ven? Aquí atrás, ¿ves? Porque ahora nosotros nos montamos aquí y sin problema esto nos protege del sol y la piel no la casca, ¿vale? Ni de broma, ¿vale? Entonces la vela lo único que tenemos que hacer nosotros es bajarla y con el timón estar controlando, ¿vale? Me acaba de fastidiar un poco esto, pero bueno, tampoco pasa nada, ¿vale? Y ya lo cambiaremos, haremos ese pequeño cambio. Y nos faltaría el ancla, una cosa bastante importante, aunque no lo crean. Aquí. Perfecto. Perfecto, gente. Nuestra pequeña balsa, locos. Nuestra pequeña balsa. Nuestra pequeña que, vamos, que crecerá en nada, ¿eh? Ya les digo. Vale, mirad qué diferencia ahora, ¿eh? Ojo con esto. Vamos a sacarla de aquí un poco. Vale, y cuidado porque, gente, como os caigáis de la balsa, la balsa ahora camina un montón, ¿eh? Y mirad qué diferencia, tíos. Solos. Solitos, ¿vale? Ahora, imaginaros esa parte ya de ahí puesta, que ya la balsa gana un montón con eso. Y mirad qué bueno, gente. Parece que no, pero es otra cosa. Puedes estar totalmente tranquilo. O sea, no te vas a quemar ni nada, ¿vale? Incluso si no quieres estar en el timón, te puedes levantar, puedes ir caminando por la balsa, lo que tú quieras, ¿vale? Como puedes ver, no te está bajando nada del sol. De que el sol te está quemando. ¿Por qué? Porque estamos bajo este toldito. Y bastante bien, tíos. Mirad qué diferencia, locos. Y qué velocidad. No tienes que estar pendiente de la vela. La vela se va girando sola. Genial, tíos. La verdad que es genial. ¿Vale? Como dije, esto ya en el próximo capítulo, gente. Apoyad este, por favor. A muerte, ¿vale? Os lo pido de favor. Porque los juegos de survival, sinceramente, últimamente no están teniendo ya mucho tirón, ¿vale? Parece que todo va por moda. Así que si creadores de contenido grandes no suben este tipo de contenido, pues ya nadie los ve, ¿vale? Pues queráis o no, cuando hay gente que apoya este tipo de contenido que a muchos nos siguen gustando, pues eso mola, ¿vale? Espero, sinceramente, gente, que no se olviden dejar el like. Y lo dicho, en el próximo capítulo vamos a explorar esas islas mayores todavía. Vamos a crearnos un arco. Vamos a hacer más cosas para ya empezar a dar candela. Y, gente, ahora se viene lo chido, ¿vale? Ya tenemos nuestra balsa básica, ¿vale? Y esto va a evolucionar. Nos vemos en el siguiente capítulo. Vamos a tirar el ancla por aquí. Un saludo, un abrazo y hasta la próxima. Adiós.